Un fructífero intercambio del Ministerio de Economía con representantes de MIPIMES de las provincias de Holguín, Las Tunas y Granma permitió esclarecer y conocer la actualidad de cada territorio en el desenvolvimiento actual de los nuevos actores económicos en el país. Los presentes expusieron sus dudas y las trabas encontradas en los procesos de estructuración de sus negocios, la adquisición de suministros, la inserción con las entidades estatales y otras temáticas, algunas de las cuales fueron esclarecidas y otras serán trasladadas a la dirección del Ministerio. El encuentro sirvió además como capacitación y para promover las buenas prácticas que deben caracterizar su encadenamiento con los actores económicos estatales. Entre las mayores preocupaciones destaca la flexibilización del período de los tributos y la adquisición de materias primas dentro y fuera del país. Granma es la segunda provincia después de La Habana en la formación de estas nuevas estructuras, lo que responde, entre otros elementos, a las demandas insatisfechas en esos sectores. Más de 1.400 MIPIMES están creadas en Cuba hasta la fecha con el propósito de aprovechar de forma eficiente las potencialidades endógenas de los diferentes sectores, ser más efectivos utilizando esas reservas internas y más flexibles de acuerdo al entorno donde se desarrollan. Lisette Márquez, en directo.